Binefar va a convertirse en el Centro Nacional del Sector Porcino gracias a que el Grupo Italiano Pini va a construir un gran matadero en el que se sacrificaran unos 3 millones de cerdos al año que podrían ampliarse a 6 millones. También es significativo el número de empleos que creará. Creará en torno a 600 puestos de trabajo de entrada y en una segunda fase muy próxima en el tiempo podrá llegar hasta los 1.600 puestos de trabajo directos. A eso hay que sumar los puestos de trabajo indirectos y la repercusión en otros sectores económicos. Unos empleos que ayudarán a sentar población en la comarca de la litera y a luchar contra la despoblación. Tanto a nivel económico, tanto a nivel humano, a nivel laboral va a carrear un desarrollo muy importante y un arraigo importante de la población de la litera. Las conversaciones se iniciaron en abril. Los movimientos de tierra comenzarán previsiblemente en noviembre y el Gobierno de Aragón quiere acelerar los trámites. El día 5 de septiembre, en el primer Consejo de Gobierno que celebraremos después del paréntesis veraniego, llevaremos la declaración de interés autonómico de esta iniciativa para que los inversores se beneficien de todo aquello que establece esa posibilidad. La declaración de interés autonómico que fundamentalmente consiste en abreviar sustancialmente los plazos de todas las tramitaciones. Todo esto para que el proyecto esté listo a mediados de 2019.